El premio de PlayStation Talents al Mejor Juego 2017 lo que consiste es en, básicamente, en lo más importante, es que, después del desarrollo del juego, nos van a publicar en PSN. Esto quiere decir que nuestro videojuego va a ser un juego real de PlayStation en el 2018. En noviembre del 2018 ya vamos a tener un juego publicado en PSN, tanto en digital como en distribución física. Nuestro primer trabajo como empresa es el proyecto Melvitz, que es, como decirlo así, es una especie de producto paraguas con diferentes proyectos dentro, siempre en el entretenimiento para niños de 6 a 7 años transmedia. Y, bueno, con lo que hemos ganado el premio de PlayStation Talents es una rama de este producto de Melvitz que justo es para jugar con PlayStation 4, con una tecnología nueva que han sacado ellos que se llama PlayLink, que es para jugar, para utilizar los móviles como mando de la PlayStation 4. Son unos seres, unos seres simpáticos y digitales que se crearon con la combinación de los sentimientos y los datos digitales en Internet. Entonces, ellos viven en todo lo que está conectado y por eso pueden estar dentro de una tele, dentro de una PlayStation, dentro de un móvil, etc. Entonces, tú utilizas los Melvitz que están dentro de tu móvil para jugar con ellos en la televisión. Es un juego muy divertido, colaborativo, en el que toda la familia puede estar juntas jugándoles en una habitación. Como empresa, hemos recibido el apoyo y el asesoramiento de ideas para sentar las bases que nos han permitido, por ejemplo, realizar esta propuesta para PlayStation. Para nosotros ha sido un trampolín súper bueno el poder estar aquí.